La Guarnición Y destacar que se ha confirmado que fuerzas de Israel rescataron varios cuerpos de personas que estaban secuestradas por el grupo Hamas. Está ahí el cuerpo, lamentablemente, del mexicano Orión Hernández, quien por cierto tiene doble nacionalidad, también es ciudadano francés, el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó su fallecimiento, así como lo hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó, hicimos lo que pudimos para regresarlo con vida, lamentablemente, ahora se sabe que habría fallecido días después de esta incursión que tuvo el grupo Hamas en Israel. Muy lamentable, uno de los rehenes se encontró muerto en Orión Hernández. Además, él se supone, se está sosteniendo que desde los primeros días de la detención, el secuestro, lo asesinaron, perdió la vida, su compañera, su amiga, mexicana también, fue liberada, ya está en Mazatlán, pero en su caso, lamentablemente, perdió la vida. Ese es el informe que recibió ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le mando un abrazo a sus familiares, al papá, que vive, tengo informes en Chile. Hicimos todo para que lo liberaran, para que le salvaran la vida. Lamentablemente, no se pudo, ya no hay ninguna persona de México. Tenemos dos en un barco, también secuestrados, tenemos comunicación con ellos, están con vidas, están bien, se están haciendo gestiones. Pero de los actos de octubre del año pasado, eran estos dos mexicanos, estaba pareja y ese es el resultado.